Con un gran entusiasmo se realizó el Festival Navideño de Cobach. La participación de alumnos y exalumnos dieron realce a presentaciones como cuadros de pastorela, destreza física, entre otros, que apreciaron los asistentes, evento que persigue conservarle las becas a alumnos de escasos recursos. Se denomina Festival Navideño, es el tercer año que lo presentamos. La finalidad de este evento es para recaudar fondos para las becas de alumnos de escasos recursos. Los alumnos, pues es un entusiasmo porque hay alumnos que ya salieron del colegio y aún vienen a apoyarnos y a presentarse, a presenciar el espectáculo, ¿verdad? Y los mismos alumnos de colegio se empiezan a preparar con tiempo, ya saben que se hace este festival y se preparan con sus vestuarios, con sus escenografías, sus cuadros rítmicos de bailes navideños. Colaborar en estas presentaciones que con anticipación preparan los bachilleres resulta una satisfacción porque ayudan a que sus compañeros puedan culminar su preparación. Primeramente tomamos como un mes de anticipación para ensayar y pues me siento, cuando estaba arriba, nerviosa, pero ya después de todo me siento tranquila porque sé que estoy apoyando una buena causa que es a los que no tienen recursos para pagar las becas de ellos. Es muy importante porque ahorita hay muchos que ni siquiera son de la escuela y están apoyando a nosotros en la compra de los boletos y es lo que nos sirve a nosotros para las becas. Los alumnos demostraron en su intervención que si se solidarizan, pueden lograr que un festival navideño luzca y cumpla con el propósito, pues los resultados se vieron a través de una gran venta de boletos que les ayudará para la conservación de sus proyectos. Es muy importante la participación de cada alumno en cada baile o en lo que tenga que participar. Se le hace la invitación a todos los alumnos, a los que son de tercero, primero o a los que vayan a egresar, es algo muy bonito ya que convives con todos tus compañeros y se la pasas bien y ya para apoyar a la escuela y de todo. Sí, es una emoción, una buena emoción, nunca había participado en algo así. Con imágenes de Néstor González para Canal 7, el canal de las noticias, Beatriz González.